Qué difícil es iniciar una conversación, una plática en la que lleve la intención de hacerme de tu mirada y tus sentidos. Es increíble imaginar cerrar los ojos y soñar pensando en una persona, cuando dentro de tu alma existe una razón que motive esa inspiración. Es algo difícil de justificar, cuando en tu pensamiento encuentras una lluvia de ideas, razones y anhelos que te invaden a cada segundo. Mas no pretendo perturbar, tan solo trataré de ser en ti ese viento fugaz que te acaricia con ternura. Sin que tú veas mi figura y si percibes mi presencia al pensar en ti, trataré de compenetrar en tu mente mi vida. Ahora, buscaré la manera de que en una forma pasiva y sin aparecer, sepas de mí y dejes entrar mi ser a tu pensamiento con tímida intención. Quiero estar viviendo en un espacio de tiempo que no me corresponde, pero que a la vez no me importa limitarme. Porque viviendo así, en manifiesto lo que siento, me emociona y quiero que sepas que estás ya en mí, que se te extraña, que eres como la mar de susurros que llama la arena a la brasa. En fin, así estás en mis sueños. Y yo deseo hacerte sentir que sin palabras puedas encontrar la paz y el amor y la pasión. Tan solo es el momento en que nos tocó estar juntos y podrían ser mil cosas más. Por ahora y ante el anonimato de estas líneas, solo deseo que en tu corazón guardes mis palabras, las sabiendas de que me gustas y que deseo ser parte de tu espacio. Que me permitas estar más cerca de ti. Un espacio en el que tus ojos se fijen en los míos y en el que tus labios se fundan en un beso profundo, alejados del tiempo, de lo material. Es tan solo ese sueño en el que te vi, junto a mí, tu lado estar, y sabes que ya se te extraña.